¿Puedo pedirte un favor, aprovechando que vas a la base de la pradera? Iría yo mismo, pero es que estoy de guardia. Será mejor que no me muevas ni de mi puesto o me caerá una buena bronca, ya sabes. Así que te esperaré aquí. Si me da la única depetición encima de las personas que tengan ruegos especiales para ti, sácalas las castañas del fuego y es posible que te entreguen una buena recompensa. Bueno, si no me sigo en secundaria, vamos a ver qué nos dice este hombre. ¿Has oído hablar del Pokémon que se llama Gruple? No me suena. El próximo amigo me dijo que los Pokémon tienen experiencia al combatir, lo que les permite cambiar de forma y hacerse más fuerte. Según él, este primero se llama Evolución. Algunos Pokémon tienen la capacidad de evolucionar, lo que conlleva un cambio de su apariencia y sus características cuando un Pokémon cumpla las condiciones necesarias, podrás hacer que evolucione mediante la opción Evolucionar de la pantalla de Zurrón. Ah, no evolucionan automáticamente, te voy a darle yo. Me encantaría cuidar del Gruple hasta que evoluciona la Beauty Free. Oye, tú prendes la división de investigación, ¿no? Si por un casual logras atrapar uno, pásate por aquí para entregármelo. Te estaría agradecido. Tendré una recompensa, eso por descontado. Qué ganas de ver un Gruple. Vale. Si pillo uno, te lo doy. Te lo vendo. Y ahí tiene otra competición. Vamos a seguir con cuidado. Y vamos aquí. A la pradera otra vez. Este es la batería de carga. Este no ha salido la batería de carga, ¿no? Estas han infundido en negro y ya está. Como ya me decía antes, Kira, voy a tener que pedirte que realices una serie de tareas para ayudarme a completar la Pokédex. Si encuentras una página de la Pokédex, esperas que la lista de tareas requeridas para ese Pokémon. Las tareas de Pokédex son una serie de labores que debes llevar a cabo para completar la entrada de la Pokédex. Para completar cada tarea de la entrada, deberás realizar una serie distinta de tareas. Abra la Pokédex con el botón abajo para comprobar las tareas que queda en cada una de las entradas. Si abres la Pokédex mientras mantienes la vista fijada en un Pokémon con ZL, podrás acceder directamente a la lista de tareas que te respete de cuestión. Así que debes comprobarlas de vez en cuando, pues algunos Pokémon cuentan con tareas un tanto peculiares. Esto no me ha quedado muy parado. Conforme te enfrentes a carturas de diferentes Pokémon, irás completando sus tareas. Y conforme te completas las tareas, irás recibiendo puntos de inversión de los más valiosos. No me ha quedado muy... Tengo un consejo apurativo en boca. Si ataca un Pokémon salvaje, intenta dar un voltereta para esquivarlo, ¿vale? ¿Una voltereta? Voy a hacerte una pequeña demostración, ¿vale? Fíjate bien. Uno, dos... Y... Ya. Ese movimiento tan grácil, delicado, es perfecto a la hora de esquivar. Créeme. Para esquivar los movimientos de los Pokémon salvajes lo más importante es reaccionar rápido. Son muy fuertes, así que debes tener cuidado. Si te golpean varias veces, podrás desmayarte. Cuando el Sig Saker me dijo fuera de combate con un impacto reno, tuve suerte de que alguien de la visión de seguridad me hubiese y acudiese en mi auxilio. Si no, no sé que eres sido de mí. Bueno, si tienes alguna duda, no te preocupes. Intentaré ayudarte en lo que pueda. Vale. Vamos a hacer la voltereta. A ver, ahí está la voltereta. Vale. Vale. Hay cosas que todo el mismo blog de nuestra visión debe saber. Mira, este es un Pokémon fíjate con ZL. Le doy el botón abajo para abrir la Pokédex y ver las tareas realizadas con ese Pokémon. Por ejemplo, una lista de tareas debido a una selección de ejemplares capturadas, ¿verdad? Es lo que te indica que es lo que no basta para capturar un Pokémon uno solo, sino que quieres capturar varios para completar la tarea. Pero que hago con tanto videoblogos, con tanto... Para que motiles todos los Pokémon, recuerda seguir el consejo de la Capitana Salina. Usa el botón X para alternar tus objetos y tus Pokémon. Venga, pruébalo. Te espero más adelante. Déjame tranquilo. Es que hasta que captura esta... Vale. Ah, me sale aquí el... Joder. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, no es tan fácil. Se ha ido. No, se ha ido. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Viva, güey! ¡Aprende! ¡Vamos por el arbolillo este! ¡Vamos por mi eh! ¡No! ¡Nasco esto lo carga! ¡Vamos por mi eh! ¡Vamos por mi eh! ¡No! ¡Vamos por mi eh! ¡Vamos por mi eh! ¡Qué remedio! ¡Qué remedio me he agarrado! Al otro lado de este puente habita un Pokémon con una fuerza descomunal. Es muy peligroso. No te deja de pasar hasta que alcances el rango 1. ¡Estoy atrapado! ¡Vale! 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 ¡Espera! 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 ¡Vale! 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 Oh, te asiento aquí. Eh, eh, eh. No sé que está el rojo, la izquierda. Eh, eh. ¿Qué dices? Mira, nos ponemos. Adiós. ¿Te has puesto a pelear? Pues nada. Pues. Bueno. Ah, ese es ahí. Ah, mira, hay otro. ¿No se gana Starly? Espérate, esta mejor puedo capturar. Sin... Sin pelear, ¿no? Guay, golpe. Ah, mira, la misión. Bueno, bueno. ¿Esto es nuevo, piso? Sí. Vale. No me ahogo. Si me ahogo ahí, tengo un problema. Ahí llego, ¿no? Vale, guay. No está guay. Eso lo hace si te traigan ahí las cosas. Vamos a gastarte 24 pokeballs. Vamos a cocer más de estos. Vamos a... Sí. ¡Qué cabrón! Este se viene conmigo solo Vale, tenemos a Widow Starless No, eso va a tener que capturar Uf, ¿qué? Aquí Se ha ido Se ve ahí, me voy a perder un poquillo, ¿no? No es tan cerrado como pensaba que no era la prueba esta Muchos shins de estos Vamos a ir a uno luego ¿Qué es esto? Déjame, déjame No quiero pelear contigo ¡Hostia! Vámonos, vámonos Vámonos Me he equivocado de botones dos veces Pero bueno No pasa nada No solo a huir de los combates ¡Qué cabrón! El personaje correrá un poquito más después, ¿no? Porque como tenga que ir así todos los lados Bueno, puedo cablear los Pokémon, de verdad En monturas Vamos a ver qué nos dice Kira Voy a recordarte lo que te he comentado antes Mientras tienes un Pokémon que cata con ZL Pulsa el botón abajo para abrir la Pokédex Y ver las tareas realizadas con ese Pokémon Pero no, mira las tareas de la Pokédex Pero no testarle Y ya lo he hecho, ¿no? Como es, has de capturar algún ejemplar sin que te detecte Así que te aconsejo Que te escondas en la del trayero para alto ¡Y ya lo he hecho! Ah, vale Ah, vale Bueno, de uno Ah, está ahí, ahí ya Vamos Yo quiero de la primera generación Lado de herradura En estas zonas os voy a encontrar ejemplos de un Pokémon llamado Puizzle Oh, de agua La nutria esta, ¿no? Al igual que Sings, son de carácter agresivo Está de gran si te ven Por lo que debes ir con cuidado Es más, si quieres capturar uno Vas a tener que combatir Si recibes bastante daño La pantalla se tornará roja Y tu nivel de riesgo parás a ser crítico Por lo que estarás en peligro Te recuperarás este daño A medida que vaya a pasar el tiempo Siempre y cuando tu Pokémon salvaje No se tenga el punto de vera Si recibes daño Mientras el borde de la pantalla está rojo Quedarás fuera de juego Además, si te fijas Verás que una de las tareas consiste En verlo, utilizarlo A cierto movimiento Lo que implica Que tendrás que apretarte a él En el combate Combatir es esencial Para que vuestras investigaciones Se abarten Ahora tengo otras cosas que hacer Así que búsqueme cuando haya exterminado ¿De acuerdo? Pues Se va cada dos por tres Sigue que iré a estos No me sale ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 vete, vete, vete un tornado ahora vienes conmigo vete vale, Natalia capturados donde esta? donde esta Kira? vale, me ha recuperado ya el golpe que lo pisaba el pobre voy a admitir que tienes fuerzas muchísimo me parece que te mereces este kit de artesanía a ver que es kit de artesanía pam pam kit que contiene instrumentos necesarios para crear objetos aun sin una mesa de trabajo a mano tan solo podrás usar los materiales que tengas en el zurrón puedes usar el kit de artesanía desde objetos a través para crear objetos en cualquier momento y lugar dicho si, ten en cuenta que tan solo podrás usar los materiales que lleves encima y que no podrás crear más objetos de lo que te permita la capacidad del zurrón también te doy esta receta crear pociones el kit de artesanía te permite crear objetos a partir de materiales que tengas en el zurrón estés de donde estés por ejemplo si llevas algún moguri y algún guijaron rojo podrás crear pokeball en cualquier momento las pociones sirven para curar a tus pokémon para crear las necesitas vallas aranja y puerros medicinales aaaaah esos son puerros llevas bien las tareas de la pokedex en la cubierta podrás comprar las tareas completas pendientes de informar tengo 24 tareas en mi informar y como lo siento sigo completando las tareas de pokedex e informar de vez en cuando al profesor para el profesor te voy a ir al campamento vamos al campamento vale pero antes esto no lo llevo a estarle que rico y ya viene ya viene es decir lanzar un pokémon a un lado que venga otro ¿sabes? ir alternándolos para que me vayan trayendo cosas por ejemplo ya hay 3 árboles voy a lanzar 3 pokémon y ya hay poco puesto a trabajar a los 3 bueno si no aparece ningún granto por aquí de camino al de camino al al campamento mira un puerro vamos a coger el puerro no lo sé muy bien guay cualquier cosa rara que veamos lo lanzamos al pokémon eso no no vamos a lanzarlo por eso eso no es vegetación a lo mejor es alguna cosa excepcional veo que ya tienes tu propio kit artesana y todo no pierdas el tiempo ¿te ha quedado clara la explicación de Kira? espero que sí lo siguiente que debes saber es que cada vez que entregues informes de investigación con tu progresor tu esfuerzo se verá recompensado cada vez que hayas informes al profesor de tu progreso se intenta recompensar con dinero la suma dependerá del nivel y de la cantidad de pokémon que hayas capturado y si cumples con otras condiciones como capturar una especie por primera vez los beneficios serán incluso mayores me dices que mire cuántas tareas de pokédex has logrado y completar hasta ahora Pokémon Caturus 16 informe de pokédex de pokémon conseguido especies 5 especies capturadas por 1 a 5 Pokémon Caturus de guardia 5 ¡Vaya! ¿Quién lo hubiera pensado? Permite que actualices tu podades con toda esa información que es tan interesante Permite que completes las tareas de una especie y tras haber compartido tu informe de investigación con el profesor aumentará el nivel de progreso de su entrada a la pokédex si una entrada alcanza el nivel 10 se considerará que esté completa y el informe será muy detallado recuperar entradas y tareas de pokédex te permitirá obtener puntos de investigación Pokémon consigue suficientes puntos y accederá a la opción de las de rango en el equipo Galaxia para el siguiente clip tenemos 10 ejemplares pesados capturados capturar 25 me parece una animalada ejemplares evolucionados ejemplares derrotados ejemplares derrotados ejemplares pesados capturados es que hay que completarlo todo va a ser wow la ley está bien especies registradas 6 serias las primeras completadas 24 no he pasado el nivel si quieres hacerte rango me temo que vas a tener que completar unas contas más si te cuesta un poco te aconsejo que te encendres el libido fiel estar y al menos de momento dicho eso buena suerte bueno lo dejo un momentito ahora vengo voy a hacer una cosilla con esto y la institución ¿Qué pasa? 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 ¿no? en algún vídeo. Vamos a seguir nuestra aventura. Este es grande, ¿no? Parece más grande que el otro. El problema es que si me hacen caso hasta nivel 10, quiere decir que el sindacul no me hará caso después. Sindacul está a punto de nivel 10 ya. Es una roca, tío. Es una roca. ¡Suscríbete! El juego, en mi opinión Ya sabemos que gráficamente No es un portento y demás Pero está muy bien Me parece que El cambio que le han pegado A la saga Está guapo Vamos a pelear Va, a despertarnos un poquillo Que no te caiga la fiesta Buen periodo, está aprendiendo taquetillo ya El Starling Me voy a cargar Si le hago un nueso me lo cargo Mira, la carga igual Está fuerte el Starling Sube a nivel No sale cosas a lo largo Está guapo Está guapo Justamente no llega la calidad De Brezo de Wild El mapa Si un mapa fue el de Brezo de Wild Pues los Pokémon Ya sería La bomba Se ponen muchas cosas Se ponen muchas cosas De repente Pero bueno, está guapo No podemos Decir que no está chulo el juego Y va a vender lo que no está escrito Porque ayer era un lanzamiento Y se vendió Al oeste Vamos Y encima a mí Me ha pillado Con Pokémon Diamante Sin terminar Llevo 5 medallas recién Estarí 4 medallas Estarí viendo Los últimos vídeos que he publicado en el canal Pues es casi casi por donde voy Vale Me ha pillado el Te vayas El toro De alguna manera Porque tengo muchos juegos iniciados Pero vamos Quería Tú no te vas ahí No te digo yo O te pelo O te vienes conmigo O caes Uff Mi Starling está toca ahí Se ha ido el tío de cabezón Vamos a hacer caso al zorro Vamos a hacer Me estoy liando Está más relaja Estar por el Prado Aquí Capturando Pokémon Si le pego Se va otra vez Esto hemos pasado El Starling El Starling Está pasadísimo Vamos Venga Venga Para aquí Valiente A nivel 4 No he quitado mucho, me lo va, o se lo va a cargar, un ataque fuerte. Aguanta, aguanta, aguanta. Vale, no me lo da como finalizado el enfrentamiento. Hombre, esa bola caería, ¿no? Se queda en la cuestilla, tío. Vale. No sé si lo puedo recuperar. Tengo que hacer más pokebolas. Toma, para ti, con tu primo. Más disco, porque es algo de impacto, ¿no? Joder. Es imposible, tío. Vale. Está puesto peleón. Acaba con él. Me lo ha dejado caer, sí. Me lo ha dejado caer, sí. Me lo ha dejado caer, sí. No, me voy a pegar gote. Me lo ha dejado caer, sí. un bonita un bonita no puedo recuperarlo como como carajo me van a explicar todo pero eso no me van a explicar bueno, el Sinda Quill en teoría si es nivel 10 vamos a ver que nivel tiene el bonita este es un bonita, ¿no? nivel 3 no le hagas daño nos hace un asco, esperemos que no le hagamos mucho ojo el bonita nivel 3 ojo el bonita nivel 3 un bonita un bonita está haciendo de noche de noche es peligrosa, ¿no? la cosa creo que de noche la cosa se pone turbia, ¿no? ¡Dia! ¡Eres un rápidas! ¡Uf! como me pime, me cruje ¡No! 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 Orbenal, ¿rápidas? Sí, ¿qué ves? Sí, 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 ese quiere pelear Un Trisplom Ya se puede mover ¡Hala, mía! ¡Olé! Otro más, para la cole Vale, estos son vallas Te voy a ir al Zulón para darle todo el rato Voy a tener que hacer potions No me parece que llevo una hora y media jugando, la verdad Al principio cuando lees mucho y demás Sí, se te hace pesadete Pero después durante... Ahora, por ejemplo, estoy por aquí Pues tú, tres leyes siempre en los juegos Son lo que canso Pero es normal que te hay que explicar de todo esto Es diferente al resto de Pokémon Está guapísimo A mí me gusta Ya sabemos lo de la calidad Todos sabemos Los gráficos que tiene Pero... Lo día está chulo Y quizás lo negativo Que veo Que como tengo que hacer todo Para que salga Arceus Bastante Largo Yo no sé si En el Pokémon rojo Fue donde conseguí Casi la gran mayoría Los legendarios y demás Pero claro, a ver Sí, Pokémon rojo hasta ahora Los demás ir a completar la historia Hacerme con los cuantos que me gustan Y ya está Me voy a... ¿Quién quiere pelear conmigo? Me sale... ¿Me queda? ¿Quieres? ¡Hostia! No seas tonto, ron Va Te ayuda Y los otros ayudan Mira, estoy abajo del agua Hostia No, ese no ¿La cogí antes? Creo que sí, ¿no? ¿El Boise? Vamos a ir a hablar con el propio ya Ah, de noche salen estos Hay un montón Muchísimos Doce guidos cartonados ¡Oh! No quiero pelear Lito Bien, que has atrapado A catorce Pokémon ¿Se me irá a informar Todos tus avances? Sí Parece que la inversión va progresando Deja que analice los datos que además traído Vaya, vaya ¿Quién lo hubiera pensado? Permite que a tu lección la podáis Con toda esta información Que es tan interesante ¿Ves? Está el Boise ¿Esto qué quiere decir? Vale Vale Estas son completadas Todas las bolitas Ya tenemos rango, ¿no? No todas las tareas de la Pokémon Es que has completado Creo que te mereces un aumento De rango Como acá Sí, lo que la Capitana Sina Recompensa todos sus esfuerzos Cuando lo pongas al corriente de todo Regresa Había jubilado Y habla con ella Es decir El Grumple Creo que me perdía El soldado de guardia ¿Ya se lo puedo entregar? Este no era, ¿no? Este no me acuerdo el nombre Este sí toca Muestra en la Pokédex Viene Abrea Por tus esfuerzos Te has ganado Pulso Un aumento de rango Que es oficialmente Ascendido al miembro De rango 1 Del equipo Galaxia Enhorabuena En un día Hostia Sigue rango, hostia Ahora puedes usar las Pesoballs Todos los Pokémon De hasta nivel 20 Obedecerán a tus órdenes Sin rechistar Y además recibirás Mayores recompensas Por tus informes De investigación Te apuntes De estas recetas Te permitirán crear Nuevos objetos Pesoballs Receta para crear Pesoballs Materiales Un Bunguri Y un Guijarro Negro Tiene una receta Para crear Revivir El hecho de que Un forastero Caído del cielo Como tú Siga con vida Es un testamento De tu esfuerzo Y capacidad De adaptación Las personas Prefieren aquello Que entienden fácilmente Ahora que has subido De rango Verás que más gente Empieza a aceptarte A pesar de tu origen Sospechoso Si quieres permanecer aquí Habrás de seguir Aumentando tu rango Aumentar Te permitirá Utilizar nuevos tipos De pokeballs Y retirar mayores recompensas Si hicieron las tareas De la pokedex Completado Ve a reponerte De la turbinía Todo trepador Y descansa por hoy Vamos a ver si nos cambiamos De roba Ya no somos casas De loriz Enseñalo un telizante Muy poca Tenemos que celebrar Tu nuevo rango Cuando estemos De celebración De los fumiño Lo saben mejor Que nunca Verdad Entre las encomiendas Oficiales Y las peticiones De los aldeanos No sé cuándo Vamos a poder Volver a permitirnos Un descanso ¿Has podido ayudar A isoka? Me han dicho Que necesitaba un favor Las habitantes De la villa Nos están familiarizados Con los pokémon Por lo que acuden A la división De investigación Con cierta Prefecuencia No tienen algún problema O necesitan algo Nuestro deber Es ayudarlos En lo que podamos Te les recomiendo Que hables con los lugareños Y les preguntes Si necesitan algo También puedes Hacer un vistazo A la lista De peticiones De la pizarra De mi despacho Por cierto Kira ¿Me puedes recordar En qué consiste La última petición Que aceptaste? Aceptar Creo que quizás Sea mejor Que se lo acceda De un waka Por lo visto Buscan a alguien Que con experiencia A la que habla De combatir Utilizando pokémon Si la memoria No me falla Esa petición Es de Lina Del clan diamante ¿Me equivoco? Su gente Ha vivido en Isui Desde hace muchos años Antes de la llegada Del equipo galaxia A la región Si logramos Si logramos De charlazos Con ellos Es posible Que compartan Con nosotros Sus conocimientos Sobre la fauna local En fin Basta de chachara Es hora de cenar Y descansar Los detalles Podemos esperar Basta mañana Eso hay que ver Otros pueblos Al día siguiente Escucha Tengo algo que pedirte Dime Te espero en el dojo Ven y te cuento Por cierto Si has quedado mucho Porque tal vez Quieres acercarte al redil Antes de cambiar Para cambiar La formación de tu equipo Vale Cuando los cojo No se los entrego Al profesor Me los quedo yo O sea Tengo una conexión De vidos Fue tremenda ¿No? ¿Pero eso? Eso de capturarlos Y dejarlos En... ¿Este es mío? ¿Es esta? Hola No, esta no es Tío Esto no es mío Dar al mapilla ¿No? Eh... Estudio fotográfico ¿Taller? ¿Puedo ser no? Para darle a la serie ¿No? ¿Esta es? Esta sí ¡Ajá! Me lo han dicho y no me acuerdo ¿Cómo se guardan los Pokémon? Esto es para agua, coño Quiero cambiar, que solo tengo vídeo ¿Dónde está el redil? Bazar Peluquería Sastrería Taller Puerta Puerta Dojo Cajetos, sujetos por punto de gratitud La sede La puerta Redil Vale, ahora vamos al redil Me voy a pedir algún paquete con tu nombre Y algún artículo muy especial Chaqueta moderna Pantanón moderno Y unos zapatos modernos No todos los días he aprendido en gris Son valiosos ¿Y qué tiene más, señora? Vale ¿Otro paquete? Llamante brillante también le he dado Chaqueta llamativa Chaiming Vale ¿Qué más, señora? Gorra Tengo una cinta en la cabeza La bandana No estoy probado para llevar esto Es que para llevar esto llevo lo que llevo Se gafas todo de la misma forma Sí, sí No va a vender nada Actualícese El redil es donde cuidan los pokémons Y donde puedes cambiar los pokémons Para formar tu equipo ¿Quieres dejarme algún pokémon? Me vas a cobrar Te voy a dejar Este Este Hostia, liberar ¿Qué dices? Liberar A ver Para ti Redil 1 Vale Aquí están todos mis pokémons A ver Ah, voy a dejar el Grumpy al otro ¿No? Eso lo dejaré ¿Qué más me lleva? Yo tengo esto ¿Y el Ponita? Ay, cuyo no lo veía Ya sé que tengo al otro A Toxic ese Pero no me gusta Por ejemplo, el Ponita Vale Animo con las investigaciones ¿Liberar un pokémon? ¿Qué dices? ¿Somos locos o qué? ¿Esto qué quiere? A ver A ver Me suena que las marcas de las orejas de Sink Son algo peculiares Pero no recuerdo exactamente Qué aspecto tiene Hostia, al menos te lo voy a dar Sí, por lo que lo logré El Claduron Sink Mira, mostrándolo Por favor Necesito comprobar O con mis propios ojos Ah, mostrándolo solo Mira que suelo tener memoria fotográfica Pero es que no consigo acordarme Ahora mismo De la asamblea que tiene Sink En las orejas ¿Me han soñado el Sink? Espérate Me dicen No sé que no quiera quedarse Vamos a hallar el nivel bajo Vamos a echar un vistazo A esas orejillas Estas redonditas Eso es Una cruz de clora amarillento Que recuerda a una estrella No te puedes hacer una idea De cómo tiene a la cabeza De tanto darle vueltas Como un molino de agua De miles de revoluciones Ahí ya puedo dormir tranquilo Gracias a ti Una tarea Una petición completada Me da tres pociones Está bien Entonces Las Recompensas El guardia No sé si es el mismo Ah, sí No sé si es el mismo A este le tengo que dar uno Para ti Como me alegro De que me hayas traído uno Sí que es de verdad Que te da muchas caroñas Bueno, a ver si puedo Pienso antes de nada En un buen nombre Para este grupo Tengo que recordar Que algún día Se convertirá en un Beautifly Así que Tengo que tenerlo en cuenta A hora de ponerle Un buen apodo No me termino de decidir ¿Cuál te convence más? ¿Veo a un Maldor? ¿Veo a un Jamil? ¿Veo a ver un Ardo? ¿Hasta que se convierta En un Precious Ultifly? Ya verás Muy brillante Muy vale Esta señora Vamos al Dojo Parece que hayas sacado El tiempo para esto Por fin tengo Las cosas claras ¿Qué cosas? Tengo que esforzarme Al máximo Para ayudar A completar la Pokédex Mirad Lo cierto es que Yo también tengo Un compañero Aunque es un poco especial ¿Qué compañero? Es este Se llama Pikachu ¡No! ¡No! Dame el otro cambio Cuando me atacó Aquel Sings Me quedé pertenezca De miedo Y no pude hacer nada Ni pedirle ayuda A mi compañero Desde entonces No hace caso A nada De lo que le digo No tengo idea De cómo darle órdenes Ni de si combatiría Por mí Si lo pudiese Pero al veros A vosotros Esforzados tanto Siento que no debo De fortalearme atrás Como si quiero Liberar un combate Contra ti Necesito aprender 10-9 Joder Pues no pido la ponte Gira Hay que apretarle más Tus Pokémon Y tú Tenéis una conexión especial Ojo Puede evolucionar El golpe Muchas gracias Por el combate Esta música me recuerda Como a Animal Crossing Tío Puedo me lo haya imaginado Pero me ha parecido Que Pikachu y yo Hemos tenido Un momento En el que nos hemos Entendido Sigamos así Pikachu Pasa un poco De ella Tal vez ha sido Mi imaginación Después de todo Pero como te dije Estoy decidida Voy a seguir Investigando Con la ayuda De Pikachu Y de verdad Espero que nos podamos Llevar bien Por cierto Cambio de tema El profesor Me comentó Que los Pokémon Tienen distintos Tipos Y que son muy Importantes A la hora de combatir Aparecen Pikachu Desde el tipo Eléctrico Tanto los Pokémon Como sus movimientos Cuentan con distintos Tipos La afinidad Entre esos Tipos Determina el daño Que los Pokémon Reciben en el combate Los movimientos Pueden ser eficaces Super eficaces Poco eficaces O no tienen Ningún efecto Y tenemos la tabla La tabla importante Que tenemos casi todos Más o menos en la memoria Pero cuando eran Menos tipos Ahora hay Bastante más Por ejemplo El tipo Fuego es fuerte Contra el tipo Planta El tipo Planta Es fuerte Con el tipo Agua Y el tipo Agua Es fuerte Con el tipo Fuego Eso nos quedó Claro En el primer Pokémon Gracias Yo creo que es Lo más difícil Pero ese chico Nuevo Del que tanto He oído hablar Yo soy Crispa Capitana De la división De seguridad Veo que los Pokémon Se te dan Bastante bien Me parece Que te vendría Bien Un corsejillo Verás Crispa Es una maestra De las artes Marciales Para combatir A los Pokémon También se le da Muy bien Te explico Si un Pokémon Domina De alguno De sus movimientos Podrá ejecutarlo A diferentes Estilos Estilo rápido Estilo fuerte Hemos visto Movimiento Que se efectuado En el estilo fuerte Será más efectivo Aunque el Pokémon Tardará más En atacar Por el contrario Un eje Todo el estilo Rápido Será más débil Pero el turno Del Pokémon Llegará antes En algunos casos Hasta es posible Que ataque dos veces Seguidas Por ejemplo Este estilo rápido Lo fuerte De lo normal Tan solo Tienes que Moverte a la izquierda O de hecho Cuando resistes El movimiento Ya lo hemos visto Hay otra cosa También me encargo De enseñar Movimientos fuertes A los Pokémon Ven a ver Si te interesa Gracias a todo Lo que te ha enseñado Podrás enfrentarte Incluso A los Pokémon Más temibles Vamos Es hora de ir A ver A Lina ¿Recuerdas Lo que hablamos Anoche? Lina tiene Un encargo Para nosotros Y creo que tú Eres la persona Indicada Para ello He quedado con ella A los pies De la colina Del anhelo Yo sí Te encomiendo Que elija Antes Elijas bien A los Pokémon De tu equipo Y les enseñes Los movimientos Que te parezcan Necesarios Nos veremos Aquí La Vale Pues vamos a ello Vamos a ver Que Que Esto Vamos a ver Primero Evolucionar Permitir No coláis Esto Que Esco Bueno Tenemos un equipazo Para empezar Está muy bien Vamos a ver A Lina Podemos hacer Cosas ¿No? ¿Vale aquí? ¿Dónde podemos hacer Las cosas? Bueno Vamos a ir Un campamento Lago Por ahí Vamos ¿Dónde siempre Señor? Sí No Empecé Tenemos Tenemos Vista La ropa Nueva Que nos Ha dado La mujer Esta ¿Qué te ha Asustado? Yo diría Que sí Como mínimo Te he pillado Desprevenido Quiero Compartir Existe Una técnica Secreta Que viene Fenomenal Para capturar Pokémon Se trata De ataque Por la retaguardia Cerca De un Pokémon Por la espalda Apunta bien Y al lanzar Una Pokémon Lo pillas Desprevenido Y no solo Se te resultará Más fácil Atraparlo También podrás Usar esta técnica Para iniciar Combates Con cierta ventaja Sigue explorando La región De Isui Pequeño Investigador Y sin duda Lograrás Tu cometido Lallarás Hasta el último De los Pokémon Y completar La Pokédex Espera que Os ansias El día Que lo consiguen Y este ¿Qué quiere? Alta Tú eres el famoso Que cayó del cielo ¿No? Pues escucha Que esto Se puede Resultarte Interesante Tengo una receta Para cebos Maravillosa Llevo más de 20 años Recolectando algo Si se me ha ocurrido La idea brillante De elaborar Bebo de setas Efectivamente El problema Es que la gente No se da cuenta De su tremenda Potencial Seguro que si viniera A usarlo Alguien con una reputación Como la tuya Mostraría interés Te puedo enseñar Cómo se crea Pero te ruego Que lo uses Con frecuencia Para darlo a conocer Deberás recolectar Con tus propias manos Uno de los ingredientes Necesitos de esta receta Una seta esponjosa Venga A buscar Que se ha dicho Vale Esa es otra petición Que la vamos a dejar Colgada ahora mismo Y si por un casual Nos encontramos Con la Selta Sospechosa Oye El campamento Está por aquí Bueno Aquí hay gente Que pide cosas Aquí El jarro negro Pociones Piso revivir Vale Vámonos Starly Se cansa Se cansa Mucho All personal Que buenos things Mira esta línea Con Kira Paso 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 No quiero saber nada Aquí viene Y me pega Al otro lado del puente Vivian pokémons atroces Es muy peligroso Reclasar así como así No lamento Pero solamente Tienen permitido Para que ellos Alcanza Al rango 1 Vaya Pues si ya cumpliste El requisito Pero el grudo No bajan la guardia Cuentito Y si tienes que Tu vida Corre peligro Huye aún al lugar Seguro que proponen Fuerzas Meyes Tranqui Hombre Que ya sabemos Música 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 Gracias por ver el video.